Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luciano y esto es Casa Activada. En el Feng Shui, el elemento tierra es uno de los cinco elementos fundamentales que se utilizan para equilibrar y armonizar los espacios. Representa la estabilidad, la nutrición, la sustancia y la conexión con la tierra. Se asocia con las cualidades de la estabilidad, la resistencia, la paciencia y la seguridad. Aquí te proporcionaré información detallada sobre el elemento tierra en el Feng Shui. Características del elemento tierra. La tierra se representa con la forma cuadrada y se asocia con los colores tierra, amarillo y marrón. También se relaciona con los aspectos físicos de la tierra, como la roca, la arcilla y los minerales. La energía de la tierra es estable, nutritiva y protectora. Al igual que la tierra fértil, este elemento crea una base sólida para el crecimiento y el desarrollo. El ciclo de los cinco elementos. En el Feng Shui, los cinco elementos, madera, fuego, tierra, metal y agua, interactúan entre sí en un ciclo de generación y control. La tierra se considera el elemento generador del metal, ya que los minerales se extraen de la tierra. A su vez, la tierra es controlada por el elemento madera, ya que las raíces de los árboles penetran y la estabilizan. Aplicaciones del elemento tierra en el hogar. Para equilibrar y armonizar un espacio utilizando el elemento tierra, podés incorporar los siguientes elementos y características. Colores. Utiliza tonas tierras, amarillos y marrones en la decoración, como muebles, cortinas o alfombras. Formas. Incorpora formas cuadradas o planas en los muebles y accesorios decorativos. Pueden ser formas cúbicas también. Los materiales. Elegí los materiales naturales, como la piedra, la cerámica, la arcilla, para revestimiento, jarrones o elementos decorativos. Iluminación. Utiliza una iluminación cálida y suave para crear una atmósfera acogedora y establecer una conexión con la energía de la tierra. En el Feng Shui se asocian diferentes áreas de la vida con cada uno de los cinco elementos. El elemento tierra está relacionado principalmente con las siguientes áreas. Relaciones y amor. La energía estable y nutritiva de la tierra es beneficiosa para cultivar relaciones sólidas y duraderas. Salud y bienestar. La tierra representa la nutrición y el equilibrio, por lo que es importante en áreas relacionadas con la salud y el bienestar físico y emocional. Estabilidad y seguridad. La tierra proporciona una base sólida y una sensación de seguridad en el hogar y en la vida en general de la persona. Conexión con la naturaleza. Al incorporar elementos de la tierra en el hogar, podés crear una conexión más profunda con la naturaleza y sentirte más enraizado y equilibrado. Recordemos que el Feng Shui se basa en el equilibrio y la armonía de los elementos, por lo que es importante no sobrecargar un espacio con un solo elemento. Busca siempre crear una combinación equilibrada entre los cinco elementos para obtener mejores resultados. En el Bagua, las direcciones que corresponden al elemento tierra son el centro, que está asociado directamente a la tierra, representa la estabilidad, la salud y el equilibrio. En el sudoeste, que se relaciona con las relaciones, el amor y la pareja. En el Bagua, esta dirección se asocia con el elemento tierra, ya que representa la estabilidad y la seguridad en las relaciones. En el noroeste, se asocia con las relaciones y la colaboración. En el Bagua, esta dirección también se relaciona con el elemento tierra, que simboliza la solidez y el apoyo en las relaciones interpersonales. Para más información, pueden seguirme acá en YouTube o en Instagram, donde día a día voy dando información sobre el Feng Shui, para que puedan ir aprendiendo a aplicarlo directamente en sus casas. Mi nombre es Luciano y esta es Casa Activada. Gracias. Gracias.